bienvenidos una vez más a otro vídeo review aquí en este maravilloso canal y no este no es el vídeo de hoy el vídeo de hoy se va a subir a las 8 de la noche como siempre saben que tenemos de martes a viernes lo que son las películas que están nominadas al oscar y al bafta y los lunes tenemos lo que es el reto cinéfilo este vídeo es un bonus para celebrar lo que es el día de san valentín y vamos a hablar un poquito de esta película que creo que se ha convertido en mi película romántica de comedia romántica favorita yo este género como que no lo escarbo mucho y realmente he visto pocas películas y las pocas que he visto siendo como que más somenillo como que me típico aunque esta película tampoco es o sea no es como que venga a revolucionar el género pero creo que tiene una chispa bastante interesante creo que se ha convertido como dije ya creo que mi película favorita del del género y nada vamos a hablar un poquito de ella que es anything but you protagonizada por la hermosísima city swing y que realmente hay muchos que dicen que ya no puede actuar lo cual para mí es una fatalidad que la gente la gente diga eso porque realmente a pesar de que ella es una actriz que está digamos que comenzando ahora tampoco es que haya tenido como que un boom como que tan tan fuerte creo que lo tuvo con euforia y otras películas aquí y me da mucha pena por lo que viene por madame web realmente solamente quiero dejar dicho eso pero realmente no creo que ya es una mala actriz que realmente es una actriz que es competente claro los atributos que ya tienes como que se le dicen que realmente a bueno ella la meten en películas para verla desnuda que realmente se ha convertido como en una especie de cliché para ella cada vez que ya sale una película tiene que aparecer desnuda pero o sea quitando el factor cuerpo creo que realmente no es que sea una actriz como que súper increíble pero creo que es una actriz competente creo que si le damos un poquito más de años creo que puede llegar a ser bastante potente la cosa luego tenemos a lo que es nuestro galanísimo glenn powell que lo vimos en top con maverick y que te digo aquí realmente el tipazo tiene un cuerpo que o sea que las mujeres se van a derretir la boca así no sé por qué digo estas cosas pero es que me gusta como que resaltar estos estos aspectos en películas románticas porque realmente es a lo que tú vienes tú vienes a ver el cuerpo de él y el cuerpo de ella porque realmente los eligen por ser los más hermosos realmente tú no vas a ver una comida romántica con dos tipos feos porque es que realmente te mata la ilusión y bueno que te digo esa es una película que como digo no viene a revolucionar el género porque o sea es una película de comedia romántica tampoco es como que mucha cosa la 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 no sé que dice eso pero lo que quiero decir es que la trama es que realmente estos son son dos personas que se conocen y se llevan bastante bien lo típico de comida romántica hasta que llega un punto en que los dos se separan pero no es como que los dos están como entablando una relación es simplemente como que pasa una aventura de una noche que ni siquiera tienen relaciones simplemente como que pasan la noche juntos y ya pero uno de los dos como que se se pica con el otro porque ella lo abandona entonces él como que dice algo mal de ella entonces ella como que está ilusionada pero él también está ilusionado antes de que ella se fuera y ahí es como que viene el conflicto porque ella escucha lo mal las cosas malas que él dijo de ella y bueno este viene siendo lo que es prácticamente el prólogo ahora bien la trama va de que realmente ellos tienen que convivir dentro de la boda de la hermana de Sidney Sweeney porque bueno al parecer y casualidad de la vida el mundo es un pañuelo y todo el mundo se conoce así que todos los involucrados en la película se conocen entre sí por familiares y bueno es la hermana de Sidney Sweeney y se va a casar con la hermana del mejor amigo de Glenn Powell así que realmente todo el mundo está como que relacionado y que pasa aquí bueno lo típico que tampoco es como que muy típico pero como digo o sea tampoco es como que vienen a hacerte algo algo bueno lo bueno perdón tampoco es como que vienen a hacer algo nuevo lo bueno que tiene la película es que realmente ellos nunca como que se establecen como pareja simplemente dos personas que están como picadas una del otro y es como que intentar sobrevivir y llevarse mal tengo que decir que mucho de lo que salva la película es la química que tiene Sidney Sweeney y Glenn Powell que realmente es excepcional desde el momento uno tú dices ok esta película o sea eso es lo que atrapa desde el primer momento no es simplemente como que vamos a ver una comedia romántica a ver de qué trata no 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 este es el primer momento que ellos dos están en pantalla que realmente como que se refieren el uno al otro como esposo y esposa que tú te quedas como que what the fuck pero realmente como que tú entiendes el el contexto en el que están por lo menos en la primera escena y realmente la química que tienen ellos en pantalla es increíble tú los ves y dices ok estos dos tienen que terminar juntos y así tú vas avanzando con ellos durante toda la película y tú piensas lo mismo porque realmente son dos personas que además se que se ven bastante bien por separado se ven bastante bien juntos además la química que tienen que ya lo he dicho como 10 veces pero es que realmente eso es lo que mueve mucho la película y como digo sea son dos personas que están picadas una con otra y realmente muchos de los conflictos que pasan en la película es por culpa de ellos porque ellos como que tratan de fingir lo que es una relación para que todos no estén como que molestando de por medio porque realmente ellos están arruinando indirectamente bueno directamente la boda aunque tenemos muchos momentos bonitos en que realmente tú sabes que hay algo entre bueno emocionalmente como que bueno este siente algo por ella ella siente algo por él pero también tenemos lo que es el añadido de los exes de cada uno que el ex de Sidney suene como que no aporta mucho es como que un espacio como que en blanco es como que él está ahí porque lol pero tenemos también lo que es la ex de glenn powell que es un poquito más activo y lo quiere de vuelta directamente aunque realmente también el ex de Sidney suene también lo quiere de vuelta pero él es como que un poquito más más pasivo con la situación y bueno lo típico de películas de comidas románticas muchos enredos amorosos por así decirlo pero son como malinterpretaciones además de que los enredos amorosos es simplemente como que ellos dos fingiendo las situaciones que realmente son bastante graciosas y muy divertidas mira esa es una película que está catalogada un poquito como que de mala de mala gana porque la gente dice como que es una muy mala película bueno no muy mala pero realmente como que no es una película como que buena mira para mí y como digo sea yo no miro mucho este género pero creo que es una película que está bastante bien bastante decente es una película que te deja enganchado porque realmente es una película de casi dos horas que yo dije porque es una película de comida romántica que dura dos horas y realmente mientras tú avanzas tú sientes la el arco de transformación de los personajes realmente gusta mucho cómo van las cosas claro es también el cliché de que al final terminan terminan juntos porque obviamente van a terminar juntos y también toda la parte final de que realmente como que a mire ella lo ve besándose con otra y como que ella se va y se va triste luego él la va a buscar es todo muy muy cliché muy típico pero es que realmente la película es hermosa visualmente a pesar de que estamos en una boda y no simplemente son ellos los implicados yo simplemente están ahí por cosas del destino y del guión obviamente pero lo que te digo es que es muy visual a la vista además de que está filmada en australia que australia para mí es uno de los mejores destinos para viajar del mundo si yo lo digo como si hubiese viajado pero lo digo porque realmente es muy vistoso tiene muchas áreas verdes tiene playas tiene tiene sidney australia si la misma ciudad como se llama la actriz es muy muy hermoso muchos sucesos realmente de la película realmente como que te dejan como que muy muy impresionados también el nivel de producción también el valor de producción porque realmente alquilan helicópteros se alquilan yates tampoco es como que la boda es muy excepcional es una boda pequeña solamente entre familiares pero realmente tú sientes como que el amor y el afecto que hay detrás de todo esto y bueno hablemos un poquito ya en directo lineal de lo que es la película para no aburrir mucho con mi bla 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 la cosa es que digo al principio de la película sidney sweeney y glenn bueno diré sidney y glenn se conocen en una cafetería y bueno ahí comienza lo que es a salir y como que a florecer este tipo de amor a la mañana siguiente porque ellos amanecen como que juntos no sexualmente pero amanecen juntos porque se agradan uno al otro a ella se va de la casa y realmente no sabe por qué se va simplemente como que un impulso de ella irse de ahí tampoco es que ya haga esto mucho entonces él como que se decepciona de ella entonces ella como que cuando vuelve a la casa se encuentra hablando al mejor amigo y a él aunque también es muy raro que la puerta está abierta pero bueno yo lo dice como que ella no es ella no es nada para él entonces ella escucha esto y como que se pica mucho luego tenemos un lapso de seis meses en donde van a una discoteca y ahí se conocen ya saben la hermana de sidney luego tenemos lo que es la hermana del mejor amigo y vemos que están relacionados y luego tenemos aquí lo que es el primer confrontamiento o sea luego de seis meses de sidney y de glenn que realmente o sea de las mejores cosas que tiene la película parte de la química de ellos dos es el beef que se tienen o sea en la forma en las que ellos se contratacan verbalmente creo que es una de las mejores con esas mejores los mejores momentos que tiene la película porque es que como que what the fuck no sé cómo explicarlo de una manera como que digamos que el odio que se tienen es tan grande que les permite ser tan creativos que causa gracia mira esa es la forma en la que podría describir ahora si mira me quita ese bache de encima la cosa es que ambos tienen que ir a esta fiesta obviamente y tienen que quedarse en la misma casa entonces nos damos cuenta de que todos los integrantes de la familia están tratando como de unirlos a ellos dos porque saben que hay algo entre ellos dos y que claro o sea los amigos de sidney saben realmente qué pasó entre ellos dos y los amigos de glenn saben qué pasó entre ellos dos entonces como que todos se ponen de acuerdo entre vamos a juntarlos a todos ellos lo hacen de muy mala manera porque tanto sidney como glenn se dan cuenta y ellos dicen mira vamos a fingir esto porque realmente van a estar así toda la boda todo toda la pre boda y toda la post boda así que ellos dos como que crean una especie de de acuerdo lo cual para mí es bastante genial porque tú tienes tú estás forzando a dos personajes que se caen bastante mal a convivir juntos lo cual es como que bueno bueno no convivir pero realmente bueno si realmente son convivir porque tienen que durar como tres días en una misma casa pero realmente es muy muy divertido lo lo que hace muy 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 creativo además de que realmente tú notas que se siente un poquito de incomodidad cuando ellos están un poquito solos o por lo menos alejados de todo el mundo pero tú sientes mucho esa química y ese como que cariño entre entre comillas hay que se tienen porque realmente actúan bastante bien y claro esa actuación porque obviamente pero realmente tú los ves juntos dices ok estos dos van a terminar juntos pero es que no hay otro motivo además de que ellos dos como que la viven cagando una y otra vez junto con la con la fiesta porque realmente arruinan varias cosas de la fiesta ellos siente como que una culpa uno uno por otro hasta el momento del barco que para mí es un momento que realmente como que los une como digamos no tanto como en lo en lo situacional como dice sidney pero quizá un poquito más en lo que es a modo de de romanticismo porque ellos hacen la del titanic lo cual es bastante lol y bastante cursi que también tengo que decir paréntesis muchas de las películas de comedia romántica como que tienen tienden como una a tener momentos bastante cursis que se vuelven un poquito cringe y esta película no tiene nada de eso o sea por lo menos a mi parecer no tiene como que ningún momento yo diga ok esto es cringe es simplemente una película la que tú vas ven diviértete y siéntate aquí y disfruta la que realmente ese es para mí como que la mejor manera yo puedo describir como con esta esta película a una persona que no se las no se la ha visto y digo mira tú te sientas y te la vas a disfrutar no tiene ningún momento como que digas ok esto es bastante cringe quizá hay algún momento que es como que es un poquito extraño porque o sea como que la situación en la que se encuentra pero no no llega como que al punto de que tú tienes como que vergüenza ajena a eso es lo que quiero decir realmente está bastante bien construida me gusta mucho que tienen los personajes como que tan bien definidos como que ninguno como que se sale de su papel pero tampoco como exagera mucho así que creo que es una película que puede ser bastante digamos disfrutable para ti pero volviendo a la escena del barco ellos hacen lo que es el titanic y directamente sin dice cae el agua y glen la salva o sea quedándose los dos como en una especie de polla hasta que llegue el rescate lo cual tenemos un momento que como de corazón abierto es donde se expresan como qué pasó o sea porque te fuiste y realmente o sea yo realmente como que no te odio y realmente como que tienen ese momento de como de que se abren el corazón uno al otro tampoco es como que dicen ay tú me gusta yo te gusto pero realmente como que se dan cuenta de que realmente o sea están haciendo el ridículo simplemente simplemente por un malentendido lo cual es como que bastante chulo luego viene la parte de la fiesta que sidney se pica porque realmente a la otra novia con la ex novia como que quiere tirarle onda aunque realmente si le tiran las se besan y bueno ya lo típico de comida romántica que él se va a buscarla y terminan juntos y todo el tema realmente es una película que está bastante bien bastante disfrutable realmente me gustó para darle un puntaje creo que le daría un creo que le daría un 8 si creo que está bastante bien está bastante decente y nada creo que este fue mi mi review de 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 san valentín de anything no no es anything es anyone anyone but you así que nada pégale un like si si te gustó este review escriba que los comentarios que te pareció la película que te pareció sidney sweeney que te pareció glenn powell que para mí o sea dos actores que deberían trabajar más seguido porque realmente tienen una química increíble realmente o sea ojalá que terminen juntos y le tengo mucha mucha pena a sidney sweeney por madame web ella no sabe lo que le espera o bueno quizás sí bueno que ya las críticas salieron pero ay que te digo comparte suscríbete te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del vídeo al igual que mis redes sociales y cuál es la moraleja de este de este review san valentístico bueno que no tengas miedo a querer ama quiere mucho porque el amor es bonito hasta que te rompen el corazón si ahí no es tan bonito nos vemos en un próximo vídeo y feliz san valentín y y y y y y y y y Gracias.